¿Cómo se hace un sándwich americano? Yo no sé si es sándwich americano, guatemalteco, salvadoreño, yo no sé, pero lo que te voy a enseñar es esto. Te voy a explicar un poco, el por qué es que yo voy a hacer tu sándwich. Es porque tengo que llevar algo de comer mañana, porque si no, el aguantar hambre conmigo no va, ¿sí? Aguantar hambre casi conmigo no va y pues mientras se puede hay que hacerlo. Por lo pronto, ¿qué ocupamos? Una cebolla, un tomate, una lata de mayonesa y jamón. El jamón lo tengo por acá. El jamón acá lo tengo. El jamón acá lo tengo. Entonces, ahorita vamos a preparar, vean ustedes, vean ustedes. Acompáñame pues, vamos a ver. Mientras, mientras, mientras hago el sándwich platicamos, ¿ok? ¿Dónde están? Aquí estoy, no me he ido, ni me voy a ir. Bueno. Pues. Ahorita aquí tenemos esto, pero no vamos a ocupar ahorita. Yo no sé si voy a ocupar un tomate entero. Entonces. Vamos a hacer unas rodajas de tomate, ¿ya no? Vean. Si usted lo puede hacer más delgadito, hágala. Porque a mí no me sale casi. Vamos a ver. Muchos me preguntan el por qué. Ahorita quiero responder esto mientras estamos aquí. Uno me pregunta el por qué ya no he subido muchos videos. Oye, Ignacio, ¿por qué no he subido videos? Es que como ya no te paga YouTube, por eso no quieres subir. Y muchas cosas son las que me dicen. Entonces yo les digo. Lo que yo les digo es de que. No sé. No es tanto el dinero. No es tanto el dinero. Les voy a decir. No es tanto el dinero. Sino porque te bajan la moral. Si me explico. ¿Cómo te diré? Es como cuando tú estás haciendo un trabajo. Te gusta hacer. Y tan de repente. Llega tu patrón y te dice. Lo que estás haciendo no sirve. Lo que estás haciendo no sirve. O algo así. O que no valoren el esfuerzo que tú estás haciendo. Entonces como que se te baja la moral. Y decir. ¿Sabes qué? En este caso. Pues YouTube no me dijo nada directamente. Bueno. Sí. Sí, sí, sí. Quiero aclarar esto. Espérame. Mientras. Mientras hago los sándwiches. Quiero aclarar algo. Lo que pasa es que YouTube me mandó tres correos electrónicos. En eso sí. Yo la regué. Porque no me fijé. No me di cuenta de los correos. Porque me dio aviso. Uno. Dos. Y tres. Pero no me di cuenta. Sí me entienden. No me di cuenta. Entonces ahí. Ahí estuvo el problema. Como no me di cuenta. Entonces. Definitivamente. Dijeron. No. A este. Le vale todo. Mejor le cancelamos. Y así fue. Deja. Voy a agarrar. Este es el tipo de pan que yo uso. Vean ustedes. El. Bueno. No estoy dando promoción a nadie. Pero. Estos. Saúches. Nomás. Para que. Aguante yo. Mañana. Que esté de regreso. Para cenar bien a gusto. Si me entienden. Porque entonces. Eso. Como les digo. Yo. Yo. La verdad. Para aguantar hambre. No. No lo hago. Porque. Ah. Porque. Estando en los Estados Unidos. Y aguantar hambre. Como que no. Pero si estuviera en otro lado. Donde legalmente. No hay nada. Nada. Entonces. Si estoy de acuerdo. Pero. Entonces. Cambia. Volviendo al tema. Es que. Es por eso. Que ya. Ya no. Mi canal. Ya no está monetizado. Pues si. Me desesperé un rato. Y dije. No puede ser. Y pues. Como les digo. No es tanto por el dinero. No es tanto por el dinero. Sino porque. No es tanto por el dinero. Y tampoco. Porque ya no quiero subir videos. Sino porque. Se me bajó la moral. Pues diciendo que. No. Pues mejor ya. Mejor si. Pero mejor no. Estoy. Si y no. Y yo no sé. Hasta cuando me van a arreglar problemas. Es que ustedes. Que me están escuchando. Si YouTube les manda correo electrónico. Por favor. No. No la pasen. Esténse pendientes. Vean ustedes. Así se hace un sándwich americano. Un sándwich americano. Mire. Yo le voy a decir algo. Yo le voy a decir algo. Yo no sé por qué los gringos o los güeros. Se llenan con una hamburguesa. Digo. Con un sándwich. Legalmente el sándwich. A mí. A mí. Nomás me quita el hambre por una hora. Nomás me quita el hambre por una hora. Y después ya no. Bueno. Venga. Vamos a ver. Vamos a ponerle. Una. Le vamos a poner el tomatillo. Ah no. No. Le vamos a poner. Más mayonesa señora. Sí. Sí. Vean. Excelente. Es muy excelente. Mira. My. 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 Sándwich americano. Vean ustedes. Entonces. No es por el dinero. Que yo ya no suba videos. Yo dije. Voy a esperar a que. A que YouTube arregle esto. Y pues. Me dice. En el correo electrónico. Que. En cuando. Los editores de YouTube. Terminen de revisar el caso. Y. Y. Después me van a. Automáticamente. Me van a. Me van a. Echar para atrás. Las. Las. Los anuncios. En mi video. Si me entiendes. Entonces. Pues bueno. Ya. Vean ustedes. Vean. Vean lo que estoy haciendo. Si se ve o no se ve. Si no se ve. Avísenme por favor. Porque. Porque. Si no se ve. La voy a hacer más para atrás. Para que me vean. A mi no me van a ver. Pero no interesa. Entonces. Ya pusimos eso. Entonces. Acá. Le vamos a poner. Otro. Sándwich. Pero. A esta le ponemos. Acá arriba. Al gusto. Pues. Al gusto. Del dedo uno. Pues. Como en este caso. Es mío. Bueno. Ahí está. Bien. Entonces. Ya. Ya se hizo el sándwich. Vean ustedes. Qué chula. Bueno. Me dan ganas de comerlo. Ahorita. Ahorita. Ahorita me dan ganas de comerlo. Pero bueno. Vamos por la otra. Con dos. Yo pienso que con dos. Me lleno bien calidad. Porque solo con uno. Solo con uno. Pues. No llena. Entonces. Como vuelvo repito. Estos sándwich. Estos panes. Yo no sé. A los gringos. A los güeros. Y no sé por qué se llenan. Legalmente. Con esto. Yo no me lleno. ¿Qué? Me puede ayudar. Sí. Para aguantar. La hora que salga. Y seguir comiendo. Pero. Pero solo así. No. Pues. No aguanto. Bueno. Miren señores. Ustedes van a decir. Pero Ignacio. Póngale. Póngale. Este lleva picoso. No. Pérate. El. Si le he hecho jalapeño. Pero. Pero el jalapeño. Yo. Yo lo agarro a mordisco. ¿Sí? A mordisco. Porque es. Lo disfruto más así. Que en rodajas. En cambio. Me lo llevo a mordisco. Bueno. Así está la situación señores. Y pues. Aquí andamos. Aquí andamos preparando. Sandwich ahora. Vean ustedes. Esto así va a ir. Y ya. Y. Ya tenemos dos sandwich. Ya. Terminamos. Cerramos vuestro. Vuestro. Jamón. Este es un jamón. De. 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 Jamón de. Jamón de. Jompipe. Señores. O. Si no saben ustedes. Que es un chompipe. Pues es. Hay. Está al revés. Este es un jamón de. Pavo. Y como nos cebro cebolla. Pues hay que guardar la cebolla. Nos sobró. Jitomate. O tomate. como le llamas tú, te digo yo ya aprendí muchas cosas y quiero aclarar esto en México le dicen jitomate jitomate le llaman el tomate rojo verdad, que curioso cosas que uno no sabe que yo no sabía, pero ahora si sé entonces esto va a ir porque muchos no lo comen yo tampoco no lo iba a comer pero, entonces ya estos sandwichitos van a servir para zambutirme mañana en la hora del almuerzo porque en donde voy a ir no lo hay y pues vean ustedes, venga vamos a vamos a acompañarle con con un juguito posiblemente con un juguito y con un yogur y se cayó, bueno se cayó entonces en esta vida yo pienso que yo pienso que muchos disfrutan su vida de una de otra manera el mío lo disfruto de esta manera vean ustedes aquí tengo habanero así es que que chulada o sea que pues sí entonces que le iba a decir el deja agarrar unas bolsitas por acá deja agarrar una bolsita para acá para meter los sandwichitos yo creo que tengo todavía vean ustedes que calidad poco no se les antoja entonces seguimos voy a estar seguro que se vea entonces que le iba a decir en esta vida es la verdad le voy a decir algo mi mi para mí comer es muy importante muy importante hasta me atrevo a decir que si yo no tuviese dinero para comer voy presto dinero pero voy a comer si me entienden porque para mí vivir comer es muy lindo entonces vean ustedes ya se hizo ese muchito excelente vamos con el otro yo creo que con dos ya tengo con dos ya tengo para ya entonces yo tengo dos vicios en este mundo le voy a decir el vicio más grande más grande que tengo es de teléfono señor si el vicio más grande que tengo es de teléfonos ahora tengo el tengo el teléfono samsung nota 21 20 perdón 20 tengo el 20 tengo tengo una colección de teléfonos y ahora ya me están dando ganas de comprarme el el iphone pro max el 13 entonces ese es mi vicio muy grande que yo tengo bendito sea mi padre es el vicio que tengo ahora de de que que ustedes me vean vestido sombrero zapato no es tanto lo mío eso porque donde yo vivo pues es es tierra es terracería entonces yo pienso que no 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 puedes porque te vistes y te empolvas o entonces no verdad como que no está bien entonces déjame guardar esto así es que acompáñame señores acompáñame acompáñame porque no de todos los días no de todos los días que yo enseño lo que hago entonces y ya esta cámara la voy a rifar un día a ver que se lo va a ganar entonces esa es la manera esos son mis vicios más grande yo creo que les digo más grande porque mire ya están hechas ya están fabricadas hay que guardarlos hay que guardarlos por acá listo así mañana nomás me levanto me levanto me preparo un cafecito y fuga hay que guardar la mayonesa bueno yo lo guardo aquí en el frío si me entiendes entonces en este video voy a mandar un saludo a alguien que siempre me lo ha pedido vamos espérame deja guardar eso todavía tengo deja guardar esto vean ustedes ahí estoy ahí está mi nido aquí lo estoy fabricando ya tengo unos sándwiches para mañana ya la armé ya la hice y que le iba a decir quiero mandar un saludo para Rebeca Beliceño Beliceño yo creo que es Rebeca Beliceño un saludo a Rebeca yo sé que me vas a vas a ver este video en el último video me dijo saludame ok voy a mandar un saludito ya que últimamente no estoy bien conectado en las redes sociales y quién sabe porque pero ya vamos a empezar otra vez y vamos a esperar cuánto tiempo dura YouTube para castigarme porque es un castigo está bien yo creo que cometí errores que no debí cometerlos o por falta de conocimiento y de modo así es ah bueno ya me fabriqué mi sándwich y tú me dirás Ignacio pero con qué lo vas a tomar pues no pasa nada señores no pasa nada aquí tengo jugos vean ustedes para zambutilo mañana tengo jugos tengo yogur entonces mientras yo digo una cosa mientras vivimos hay que buscar la manera como pasar no da bien ¿verdad? entonces así es amigos vean ustedes aquí aquí estoy entonces para seguir platicando un buen rato con ustedes gracias por acompañarme de ese es un sándwich esos son sándwiches normales sándwiches creo que cualquiera lo puede ser no soy muy fanático para los sándwiches pero el hambre es canijo más el que lo aguante ¿verdad? ahí estamos bendito sea Dios por este día y pues este es el sueño americano este es el sueño americano entonces hay que seguirle le doy gracias a Dios porque estoy aquí y porque mis sueños se han cumplido porque yo era muy pobrecito les voy a contar en otro video como crecí como viví pero ahora estoy muy feliz no me creo la gran persona no yo siempre veo igual a todos somos solo uno ¿me entienden? porque yo veo mucha gente nomás vienen acá en Estados Unidos ya ni te quieren pelar nomás andan en una camioneta andan en algo más grande que uno ellos piensan que van a estar volando no señores el humilde de corazón cuando digo humilde no es que anda vestido de pantalón roto ni de camisa roto no el humilde hay que ser humilde tengas o no tengas yo siempre digo una cosa mire así como ustedes me ven aquí si me están viendo ¿dónde estoy yo que no me veo? ahí estoy así así como me ven ustedes así como me ven yo puedo ir trabajar mañana así con esta cadena con esta playera y puedo salir a la calle con este con esta fachada no importa nada lo que importa es este yo siempre digo solo tú sabes lo que andas aquí no necesitas gritarle a todo el mundo no necesitas decirle a todo el mundo que es lo que tienes y lo que no tienes es lo que yo digo no necesitas solo tú sabes cuánto tienes aquí adentro o puede ser que yo no tenga adentro de esta billetera pero es lo que lo quiere es lo que yo quiero decirle cuando tú llegas a tener dinero todo lo que tú quieras no me no me no desprecies aquel que tú crees tú piensas que no tiene entonces sea humilde sea humilde de corazón ayuda si puedes ayudar y si no lo puedes pues no lo hagas pero nunca 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 escucha muy bien este con esto acabamos el video nunca veas a lo demás más pequeño que tú porque todos somos iguales si entonces es mi mejor consejo como vuelvo repito bendito sea Dios aquí Dios me ha ayudado no se me ha subido el humo no me he inflado como un globo y también mi esposa gracias a Dios que mi esposa estamos juntos aún luchando y a ella también gracias a Dios que no se le ha subido la fama no se le ha subido el humo porque conozco muchas personas que nomás tienen dinero nomás que el esposo está en los Estados Unidos o su hijo lo que sea y se inflan como un sapo verde o como un globo si me entienden es como cuando tú inflas un globo y lo dejas ir así se sienten entonces mi gente eso no está bien eso no está bien sé humilde donde quiera que estés tengas dinero ayuda a la gente pero sé humilde cuando yo digo humilde no te estoy diciendo que vístete ropa rotas o viejas no cuando te digo yo sé humilde vístete sí vístete sea el mismo la misma persona nunca te crees más ni mejor que nadie ¿me entiendes? porque la vida da vueltas y cuando menos pienses hay casos 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 que quisiera contarles hoy pero bueno hoy es el punto y aparte bueno señores gracias por acompañarme que buena plática tuvimos con ustedes entonces aquí estoy ya esto me voy a pasar a guardar ya los voy a guardar y este es mi termito para el café yo creo que tuve el café este es muy bonito porque cuando más le presionas acá ya te lo puedes amputir bueno amigos gracias espero que te haya gustado este video y recuerda si te ha gustado escríbeme ahí debajo en los comentarios para seguir haciendo videos no sé platicar mientras hago algo platicamos mientras no sé bueno desde aquí en la ciudad de Shanghai me despido de ustedes cuídense mucho y nos vemos hasta un próximo video y de esta manera Ignacio Chapin se despide a la cuenta de uno a la cuenta de dos a la cuenta de tres y fuga Número este video ¡Gracias!